Hace unos días, a través de uno de los grupos de WhatsApp, de los muchos de los que estoy registrado, me sorprendió la invitación de un grupo que bajo el nombre de Radio Grupo Merlin, salió de un municipio cercado al mío, así que acepté. Instantes después, pude hablar con Manuel, y me sorprendió la idea, ya que no se trata de un Radio Club como tal, sino de un grupo de amigos que en uno u otro momento han formado parte de esta afición. Así que le pedí que nos explicase un poco la idea. Hola, ¿te podrías presentar? Saludos cordiales, mi nombre es Manuel, 30 Romeo Gold Mike 001, desde Argentina, Barcelona, noroeste de España, fundador y presidente de Radio Grupo Merlin. Hola Manuel, ¿qué es y cómo nace Radio Grupo Merlin? Este grupo nace concretamente el 2 de febrero del año en curso, 2020, y nace con la principal finalidad de promover y promocionar en honor a la banda de los 11 metros, y nos centramos en esa idea de hacer un homenaje a la banda de 11 metros por su decaída hace muchísimos años debido al gran auge en comunicaciones vía internet, y nosotros queremos fomentar el reutilizar los viejos cacharros, el que la gente se los vuelva a desempolvar de los armarios, los vuelva a conectar, o bien recomprar nuevos usados, y que esta afición nunca muera y que salga adelante. Nos indicas que la idea del grupo es la de reutilizar los equipos que muchos tenemos almacenados, pero actualmente no estáis trabajando en radio. ¿Cómo hacéis para contactar? ¿Cómo hacéis los diplomas que he escuchado que comentabais? Las actividades son las que hemos comentado, nos dedicamos a confeccionar diversos diplomas y tarjetas QSL, las cuales activamos de forma diaria durante una hora, de lunes a viernes, es prácticamente uno o dos días en el fin de semana, y lo hacemos a través de aplicaciones como Midland, Cebetal, Cello, etc. Y ahora, de cara al buen tiempo, primavera-verano, vamos a fomentar también la agrupación para que se enfoque también de forma diversa entre estas aplicaciones que he comentado anteriormente y añadido al mismo tiempo la radioanalógica, como la banda de 11 metros, 27 megaciclos y las bandas de radio amateur de HF. Esas actividades son las que de momento tenemos propuestas y no descartamos crecer de miembros día a día y crecer a nivel general, hacer diversas actividades, todas y cada una de ellas enfocadas principalmente al significado de la radioafición. Muy interesante el concepto, pero mucha gente se preguntará, ¿qué es lo que hay que hacer para pertenecer al grupo Radio Merlin? Bueno, la entrada al grupo en principio es enfocada a toda la gente que tiene algo que ver con el mundo de la radioafición y lo único que pedimos es el máximo respeto a todas y cada una de las estaciones miembros de la agrupación a nivel nacional e internacional. La verdad que es muy interesante el concepto, y viendo el crecimiento del grupo a través de WhatsApp, tengo la certeza que será un grupo que dará que hablar. Desde el grupo Amix de la Radio Selva Mar queremos daros nuestro apoyo y desearos un futuro lleno de éxitos y, como no, de buena radio.